De nueva cuenta para ti, Juanito y su grupo Innovación Querida, tu siempre tan luciendo y definiendo tu inocencia Con tu cara de muñeca y ese cuerpo tan esbelto Pero llevando por dentro la traición y la maldad Perdida, tu luces como Santa Magdalena Pero escondes tus pecados, eres una vil bandida Peligrosa, explotadora, más mala que un huracán Me conquistaste por un error Yo equivocado por la pasión Embajadora, niña malvada Tú me cegaste con tu jugada Me conquistaste por un error Yo equivocado por la pasión Embajadora, niña malvada Tú me cegaste con tu jugada Embajadora, engreída Pecadora, peligrosa, explotadora Hipócrita y traicionera Tú me haces cantar así Las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonitas Ah, pero que fieles son las mujeres, compa Querida, tú siempre están luciendo y definiendo tu inocencia Con tu cara de muñeca y ese cuerpo tan esbelto Pero llevando por dentro la traición Y la maldad perdida Tú luces como Santa Magdalena Pero escondes tus pecados Eres una vil bandida Peligrosa, explotadora Más mala que un huracán Me conquistaste por un error Yo equivocado por la pasión Enbaucadora, niña malvada Tú me cegaste con tu jugada Me conquistaste por un error Yo equivocado por la pasión Enbaucadora, niña malvada Tú me cegaste con tu jugada Embaucadora, engreída, pecadora Peligrosa, explotadora Hipócrita y traicionera Tú me haces cantar así Las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonitas Y llegó el sabor ¡Ándale! Las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonitas Y el puro sabor está presente A ver si puede ¿Será que puede?